Hola que tal Guzman Army, como estan? Bienvenidos a otro nuevo Gameplay de Ghost Recon Wildland Seguimos aqui en la zona de Pucara y la siguiente misión que vamos a hacer se llama El Radio de Santa Blanca Así es que, comencemos Tenemos la posible ubicación de la estación de radio de DJ Perico, vayan a ver Yo me llevo la moto Bueno pues se supone que sabemos donde esta la estación donde transmite DJ Perico Que les digo, algunos diran que un DJ no es tan peligroso en un cartel Pero bueno, no es que sea peligroso que mate gente y así Pero este vato les ayuda muchísimo a dar información sobre el cartel En poner a la gente en contra de los rebeldes, en contra de nosotros Que el cartel es bueno, que el sueño se la rifa, que el sueño ha dado tantas cosas Esta es la rama de influencia y se encargan solamente de darle una muy buena publicidad al sueño Entonces vamos a ver que encontramos aquí en la radio Supongo que vamos a encontrar información de donde esta el DJ Perico Uy, llegamos Pelos, pelos Ok Tienen los malos Bueno supongo que la antena es La radio es esa Dice, entren a la emisora de radio sin ser detectados Recuerdo que esta fue la primer misión que jugué Donde no nos podían detectar De verdad Fíjate, tenemos un inhibidor Y la verdad es que la dejé para quien sabe cuando la hice Creo que la hice en cooperativo con otros vatos que si sabían como hacerla Ahí sale el inhibidor, miren Ok Es más aquí también descubrí que podía utilizar esta Lo que son los binoculares Pero bueno Vámonos a llevárnosla tranquilo porque no nos pueden detectar Vamos a ver si ya subí de nivel Si ya soy pro ahora sí Y la verdad lo veo ahorita y no se ve tan complicado Vamos a ver si marcamos a ese, a ese y a ese Ok, ahorita voy yo a deshabilitar el inhibidor Vamos a ver, ahí está Ahí está, nadie se ha dado cuenta Somos los Ghost Compas, por eso nadie se ha dado cuenta Bueno, pues ya andamos aquí cerca del inhibidor Y al parecer no se ve ningún sicario por aquí cerca tampoco Pero de todas formas vamos con cuidado Vamos a ver si podemos hacer un reconocimiento ahora de este lado Ok, no están cerca ninguno Vamos a deshabilitar esta cosa Andan dos pero andan por allá, quién sabe dónde Andan haciendo la película de secreto en la montaña Ok, listo, ya podemos sacar el drone La verdad es que recuerdo cuando jugué estas misiones Y era un loop de primera Se me hacía tan complicado y ahorita se me hacen tan fáciles Y vamos a ver por acá ¿Ese es sicario? No Por acá, ahí va uno Y aquí está la emisora Ok, pero ¿dónde estará? ¿Será ese el edificio donde tenemos que entrar? ¿Ese va todo allá cerca de nosotros? ¿Otro ya? Dos nada más echaron, nos falta este de acá Voy a hacer otro reconocimiento por aquí por si no hay dudas Eh, los aquí ha aparecido más, eh Esos vatos han de estar ahí adentro Este nos puede ver aquí, pero no Nadie nos va a ver Ok, ahí está la emisora Vamos a ver si Perico está trabajando Por aquí se oyó que habló un arquillo, pero no sé dónde Ah, ya está arriba el francotirador Ok, espero que no haya nadie aquí adentro De toda esta conversación solo entendí escanear la antena Hay que mantener al león quieto hasta que se complete el escaneado Ok, ¿dónde se supone que vamos? Tenemos que escanear Aquí mero ¿Este lado? Ahí ¿Me acerco más o qué onda? Ah, es de este lado Aquí Pues bueno, entonces Esta antena solamente la ocupa como repetidora O sea, eso quiere decir Que él está en otro lado Mándale la señal a esta antena Y esta antena la amplifica para otro lado ¿Creen que soy? Y un súper racisismo Pues bueno amigos La verdad es que estas misiones se me están haciendo No sé por qué tan fácil Les digo, ¿será que ya soy demasiado pro? No sé qué esté pasando Pero bueno Si a ustedes les toca hacerla Háganlos con cuidado Y pues si les está gustando el canal Y la serie Los invito a que se suscriban al canal Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!